¡Hola! Sí, ya estamos en la última guía que, desgraciadamente para todos, pues es como la anterior, ¿vale? Abrir el puto huevo amarillo, señores, en serio. Abrir la puta guía del huevo amarillo, la tenéis en la descripción. Esa es prácticamente todo. Amarillo, azul y un poquito de rojo. Estos dos ya tenéis que iros a la otra fiesta. Pero bueno, lo que he explicado rápidamente es que es así, es que no me da más opción, es que no han metido nuevas formas de digievolución, es que está todo ya explicado. Pero yo os lo pongo, para que lo podáis buscar y os podáis redirigir al vídeo que merece la pena, ¿vale? Yo os recomiendo tener los dos vídeos abiertos, ¿vale? Uno aquí y este viéndolo. Y a medida que lo vais explicando, decir, quiero este Digimon, pues decir, te vas a la guía del tirón y lo encuentras. Porque así es como es. Y nada, yo aquí con mis tiquis. Mis tiquis, pues, a modas de caña. Si habéis escogido este huevo, vuestro compañero será Pollomon, que digievolucionará irremediablemente a Tokomon. Al cabo, de 6 horas. Tokomon puede digievolucionar a Patamon, Pillomon, Tentomon, Candlemon o Demidivimon. Ya sabéis que para esta primera Digievolución hace falta que ciertas estadísticas superen a las demás. En el caso de Patamon, necesita que tanto el ataque como la inteligencia superen a las demás. Y para Pillomon, Tentomon, Candlemon y Demidivimon, pues, como que ya están explicadas en otras guías. Vale, las tenéis todas en la descripción para iros a la que os dé la gana. Patamon puede digievolucionar en Angemon, Garurumon, Gatomon o Devimon. Y todos, como ya sabréis, pues, están explicadas en otras guías. Así que nada, abajo en la descripción las tenéis todas para que os vayáis a la que os haga falta. Y ya está. Por fin. Hemos terminado toda la guía de Digievolución. No he metido Digievoluciones en plan Omega Mon, Chaos Mon y eso, porque realmente... Eso ya te lo explican en el tutorial cómo hacerlo. O sea, si tienes a MetalGarurumon, cuando se te muera lo metes en el Digivice, lo guardas. Y cuando consigas a Wargrimon, pues, le equipas ese Digivice y Digievolución a Omega Mon. En fin. Es que no tiene otra cosa. Lo mismo con Chaos Mon, lo mismo con todos ya, ¿vale? Y ya los chips que te dan para Digievolucionar a Xamon y esas cosas, me parece que no hace falta explicarlo. Sinceramente, es que te lo van dando ya en la historia y te lo pones, puedes Digievolucionar a tal cualquier campeón. Son cosas que consiguen la historia. Y nada, esto ha sido todo mi intento de guía. Espero que os sirva mucho, porque la verdad es que ha costado hacerla y ponerla más o menos bonita para que la podáis, para ponerla curiosa, ¿vale? Para ponerla que podáis ir directamente y encontrarlo todo fácilmente. Porque hacer esto es complicadete. Pero nada, espero de verdad que os sirva un montón. Ya sabéis que preguntas que tengáis podéis, en cualquiera de las guías, preguntarme que os voy a contestar en cuantito pueda. Si no os contesto es que o no lo he visto o YouTube está en la mierda para variar y no me notifica de las cosas y no me doy cuenta. Y si no, también estoy en Twitter, ¿vale? Ya sabéis que en la descripción tenéis todas las guías y todo lo que os haga falta, ya sabéis, comentarios. Así que nada, ¡chao!